La Jornada No, nosotros por acá se van a ver si por la cara que cae en la cara y quema Ah, ok ¿Y hasta dónde le van a dar la pintada? Pues hasta Acá como se llama la técnica de curva ¿no? Sí Ahí le vamos a dar la pintada normal Ya está amigo, gracias Ya nos convirtimos Música 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 Música